Doy a conocer también que se va a hacer un esfuerzo importante para lograr la conectividad en todo el país, que también en eso traemos atraso. Tenemos muy poca conectividad para internet, para telefonía celular. Tenemos una conectividad de sólo el 20 por ciento de nuestro territorio, no alcanzamos a tener red de comunicación, de internet, ni siquiera en todas las cabeceras municipales, en el 80 por ciento del territorio nacional no tenemos conectividad con internet. Sale uno de una ciudad, de una cabecera municipal y ya no hay señal. Esto lo tenemos que resolver. Afortunadamente hay una buena infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, hay fibra óptica en prácticamente todo el país. Y uno de los proyectos que vamos a impulsar con inversión privada, haciendo una mezcla de inversión pública y privada, va a ser el de lograr la conectividad a todo el país. Esto va a ayudar mucho para este propósito de lograr al mismo tiempo la inclusión financiera. Ya es un avance lo que se está logrando, donde pueda utilizarse el teléfono móvil se puedan hacer operaciones entre bancos, entre usuarios de servicios bancarios, entre los mismos usuarios, como aquí se dijo, de bancos. Esto es algo muy importante, tiene que ver con la modernidad del país. Buscamos que sea una modernidad para todos, una modernidad forjada desde abajo y para todos. Por eso el que sea lo más incluyente posible, que las sucursales bancarias estén en todos los pueblos. Actualmente no es así. Ahora con este sistema moderno a lo mejor ya no se van a requerir de sucursales bancarias, se va a poder llevar a cabo toda la operación bancaria mediante este sistema de comunicación moderno. Yo solo recuerdo, y así termino, que cuando fui jefe de gobierno de esta ciudad impulsamos mucho la bancarización. Fue cuando iniciaron los pagos en los centros comerciales y en los bancos del predial y del agua. Cuando fui jefe de gobierno y estos señores, que ahora son servidores públicos de Hacienda, que estaban en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, fueron los que implementaron ese sistema. De modo que sabemos de la importancia que tiene ir avanzando en lo tecnológico. Pero, insisto, lo más importante de todo es la conciliación, la armonía, el respeto y la disposición de trabajar de manera conjunta para el desarrollo de México. Por eso, agradezco y celebro esta reunión. Muchas gracias a todas y a todos.